El proyección de la tierra. El proyecto podría llevarse a cabo en tres años, sin más limitación que respetar el paso del tráfico marítimo. La conexión fija entre Europa y África y la regulación del nivel del mar Mediterráneo son dos de los mayores retos de nuestro tiempo, un desafío que esta presa puente aborda de una forma simple y económica. Ahora solo queda aunar esfuerzos para hacer realidad una nueva era de progreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!